infinitamente se ha alabado infinitamente se ha alabado ya que hermanos Dios con un bendecir en esta preciosa tarde con la palabra del Señor que cada día las misericordias de Dios son nuevas hermanos así que bendiciones amada familia hermano Francisco Dios en esta preciosa tarde a su madre esposa a toda su familia en especial a su hijo que radica en la unión americana que van a brindar fuerte los aplausos en señal de victoria en la presencia del Señor amén, gloria a Jesús haré Dios que nos bendecir nuestros encargados de esta amada comunidad al ministerio la eco celestial Dios que nos bendecir están contentos amén, gloria a Dios a nuestra hermana Marta Dios que nos la bendecir nuestro hermano Lorenzo también Dios que nos la bendecir nuestra hermana Delmi nuestra hermana Heidi también a heri Dios que nos bendecir en esta preciosa tarde la cachinale atrás o si adelante hermanas que van a ocupar para la gloria del Señor para el quejonam que cae a igre y señores en esta preciosa tarde hermanos que caen cantar y cantos a nuestro Padre Celestial todopoderoso en esta preciosa tarde amén gloria a Dios fuerte los aplausos a nuestra Madre Santísima la Virgen María en esta preciosa tarde gloria a Jesús vamos a cantar este precioso canto para exaltar el dulce nombre del Señor animando a esta familia a seguir adelante a todo nuestro hermano Francisco no ha sido fácil pero Dios Él es nuestra fortaleza Él es nuestro ayudador en medio de las dificultades este canto musical lo cantamos sigamos adelante en la obra del Señor gloria a Jesús aleluya fuerte los aplausos al Señor no se le anima a cantar en esta preciosa tarde sigamos adelante 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 en la obra del Señor ¡Sigamos adelante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo la paz, yo tengo su amor, ahora soy Ahora soy feliz, ahora Ahora soy feliz, porque Cristo te lo dijo Ahora soy feliz, ahora soy feliz Porque Cristo te lo dijo Ahora soy feliz, ahora Ahora soy feliz, porque Cristo te lo dijo Gracias Señor Querría que olvidarte mi vida Señor Como te vio madre fuerte Querría que olvidarte nuestra familia Ahora soy feliz, así va tu mano Así va tu sustento, así va tu gracia papá Amén El día cuando Cristo Jesús Ahora todo cambió, todo es diferente Hace 10, 15 años Hace 10, 15 años Pero solo por gracia y misericordia de Dios ¿Cuánto pueden decir amén? Gloria a Dios No tomé el tiempo 20 minutos Gloria a Jesús Un último canto para la gloria del Señor ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Bolero lo cantamos En esta preciosa hora de la tarde A la familia bendiciones hermano Francisco Tienes que nos la bendecir Así que iré adelante A su familia que colite la Unión Americana Aleluya con Cristo Jesús La Iglesia bendición La Iglesia bendita Para la gloria del Señor Que a todos los amantes Que os amamos a tirar Oh Señor Tú me has dado un nuevo corazón Vida, me distes una nueva vida también Y en antes, y en antes es mi vida de gozo y de paz Pero ahora yo te canto, te alabos con el corazón ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Diga la vida, si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado Tu fidelidad es grande, mi amor Tu fidelidad es grande, mi amor ¿Cómo podré pagarte? Gracias por la vida que gozo a tu cuerpo En la Biblia, en la Biblia nos dice que tú eres rey Te miro y mi corazón te siente tan bien Moriste, moriste espilipente en una cruz por mí Y me dijiste, nueva vida Llegaste un vacío, mi Señor, mi Señor ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? Amén